Música Aromáticas al vinagre Un litro de vinagre Algunas hojitas de laurel Un puño de Artemisia Dracunculus o Dragonchello Un puño de Salvia Cuatro o cinco hojas de Salvia De una a tres escaloñas Un puño de Albacca Un ramito de Satureja o Ajedrea Un puño de Tomillo Lavar muy bien las aromáticas Triturar en pedacitos pequeños Unir al vinagre Y colocar en un recipiente o en un envase grande O puede ser en envases pequeños Para que las esencias se mezclen Debe estar un mes al sol Y las aromáticas deben quedar por lo menos en una ventana que le dé luz También se puede usar con las verduras o filtrado Un consejo Si el aroma o si el sabor es demasiado intenso Se puede agregar vinagre normal para diluirlo un poco Se puede utilizar para algunas verduras como pepinillos, choclos Para condimentar aceitunas le da un sabor exquisito especial También se puede unir a garbanzos, lentejas, porotos, alberjas, habas Cualquier tipo de legumbres Eso es todo Espero que te haya gustado el video Que comentes, que le des un me gusta Y compartas con tus amistades Agradezco siempre a las personas que me siguen Y nos vemos, hasta pronto